Los cuatro aspirantes del Gobierno del Estado han confirmado su participación en el debate ciudadano, que organiza el Consejo Coordinador Empresarial y que se llevará a cabo el próximo 15 de mayo. El evento se realizará en el Centro de Convenciones Siglo XXI y participarán más de 25 asociaciones y cámaras empresariales. De esta forma, la sociedad civil organizada yucateca se suma al esfuerzo conjunto, que de la misma manera se está llevando a cabo en otras ciudades del territorio nacional, para que por primera vez en la historia del país se realicen debates con el mismo propósito, identidad, formato y dinámica. En este ejercicio ciudadano se abordarán cuatro temas, política económica, transparencia, seguridad y política social. En total serán 28 preguntas elaboradas por la ciudadanía. Cada debate ciudadano se realizará a tres voces, con expertos en los temas que se tratarán. Este encuentro será moderado por dos conductores de la Ciudad de México y una conductora local. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.